No sé si marcharme ya, porque la verdad es que... Muchas gracias, Jesús. Yo, con su permiso, me voy a levantar porque nosotros somos de oratoria, digamos, tratando de generar en ustedes un seguimiento de la información y de lo que tratamos de transmitir, no solamente a través de las transparencias, sino a través de la viveza de nuestros argumentos gestuales. Eso también atrae para que haya transferencia. Bueno, lo primero de todo que quería hacer es comentar con Jesús que la cabeza visible de muchos de estos asuntos he sido yo durante muchos años aquí en Barcelona, por la coincidencia con Jesús en aquel momento, pero digamos que el trabajo de gestión del conocimiento lo hemos llevado a cabo a través de una empresa que se llama ICA2. Ahora la vamos a poner en la pantalla. Vamos a ver si con la presentación, si así salimos. Sí. Y este ICA2 es una empresa que nació de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Politécnica de Valencia. Y, bueno, yo tengo... No sé si esto se acopla. No hay ninguno encendido. No hay ninguno. A ver, ya, ya. Sí, ya. Sí, era ahí. Aquí. Sí. Bueno, ya está. Bueno, pues lo que quería era comentarles que este ICA2 es una empresa que nace de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Autónoma de Madrid con el propósito de que podamos hacer lo que decimos, ¿bien? Y no generar tantas conferencias y tantas transparencias, sino generar más experiencias y referencias, que son cuestiones diferentes, ¿no? Y ante esa realidad ICA2, pues mi compañero Néstor González, pues es, digamos, el espejo en el que me miro todos los días para trabajar en estos temas. Con lo cual, Jesús, con quien más relación tienes conmigo, pero la mayoría de todos los proyectos que hacemos los hacemos en un grupo, que somos 6-7 personas trabajando codo a codo. Yo he tenido la suerte de contar con Néstor hoy, que me está acompañando aquí para poder hacer con ustedes el propósito que venimos a desarrollar, que no es otro que hacerles comprender que el conocimiento es un activo crítico en las organizaciones y que es el único sobre el que podemos basar nuestra oferta de futuro, sobre todo cuando el mundo es tan dinámico y el turismo es una realidad que cambia de una manera tan drástica y genera ejes y vectores de valor que hasta la fecha eran insospechados, ¿bien? Yo lo que quería es, en una primera charla, es darles unos planteamientos generales sobre el valor del conocimiento en las organizaciones y por qué hoy se habla tanto de este asunto. Y sobre todo, pueden interrumpirme cuando quieran, tratar de aludirles a lo que ustedes están sufriendo día a día o están padeciendo día a día a la hora de aprovechar lo que las oficinas tienen como experiencia y conocimiento que a veces se marchan con las personas. Y el camino andado se pierde cuando una persona de gran talento, conocimiento y experiencia nos deja y se genera un hueco muy importante de conocimiento que hay que reconstruir y que a veces no tenemos ni los protocolos, ni los medios, ni las maneras para poder volver al estado en el que estábamos, que era algo que se había construido con mucho tiempo y como tal, pues no es fácil volverlo a reconstruir de manera rápida y sencilla. Entonces, vamos a considerar, creo que tengo aquí, el que haremos durante la jornada de hoy, no solamente la mañana, sino también la tarde, porque digamos que puede ser que parezca que los protagonistas somos nosotros y son ustedes. Hoy el motivo de estar aquí reunidos es un motivo de intercambio, de colaboración, de participación, de compartir, de intercambiar, de transferir, como decía Jesús, aquí lo importante va a ser la actitud que ustedes le pongan a este evento, no el estar es lo importante, lo importante es el sentir, el sentir lo que va a pasar aquí hoy. Entonces, ¿en el que haremos? Tenemos varias cuestiones. Lo primero, alinear conceptos y entender esto del valor del conocimiento. Pero esto no va a ser lo protagonista, lo protagonista viene de después, identificar prácticas o proponer diferentes iniciativas para afrontar los retos que ustedes conocen, que tienen delante de su día a día y que muchas veces no es cuestión de actuar por respuesta, sino actuar proactiva y anticipadamente. No es lo mismo correr que huir. Entonces, hay veces que tomamos decisiones huyendo y entonces las prisas son malas consejeras para determinadas cuestiones. Hay que mirar hacia el futuro, hay que levantar la cabeza y empezar a entender estratégicamente qué significa el trabajo que hacemos. No es cuestión de gestión, es cuestión de dirección. Entonces, pensemos si tenemos la suficiente inquietud para pensar en el futuro y no para mirarnos los pies y mirar cada día lo que hacemos. Es decir, vamos a tratar de tomar distancia. Y por último, caracterizar algunas de esas iniciativas relevantes que podamos sacar en unos grupos de trabajo. ¿Para qué? Pues para que puedan servir hoy de algo que nosotros nos enorgullece, que pase en gran parte de nuestros eventos o nuestras charlas, conferencias, cursos. Y es que cuando salgan por la puerta, pase algo. ¿Bien? Lo importante de este evento no es el día 16 de octubre. ¿Bien? Es el día 19. ¿Bien? Piensen en eso. Lo importante para un colectivo que está en un evento y escucha a un conferenciante o a varios conferenciantes no es los apuntes que toma y las ideas que se le quedan en su cabeza, sino la generación de valor que pretende hacer después. La gestión del conocimiento no es saber más, es aportar más valor. Entonces, tiene que pasar algo cuando ustedes salgan de ahí. Para que pase algo, lo único que podemos hacer nosotros es poner sobre la mesa aquello que ustedes mismos dicen que hay que hacer. Por eso queremos desarrollar una caracterización de algunas iniciativas. Caracterizar es la manera, digamos, culta de decir, detallar. ¿Bien? Lo que serían esas iniciativas. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con esto del valor del conocimiento, porque realmente estamos ante una ruptura de paradigma muy importante. Durante muchos años, las organizaciones han tenido una manera de entender su forma de proyectarse hacia el futuro pensando en lo que llaman el paradigma estructural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si eras una organización de tamaño relevante y con presupuesto relevante, las posibilidades de hacer cosas eran mucho mayores que aquellas que tienen tamaño menos relevante y presupuesto menos relevante. Eso se ha roto totalmente. Hay organizaciones que con muchos recursos hacen poco. Y hay organizaciones que con pocos recursos hacen mucho. Porque estamos en una economía no de los recursos. Estamos en una economía del talento. Estamos en una economía del conocimiento. ¿Bien? Estamos en una economía donde realmente lo que importa, y así lo demuestran las estadísticas mundiales de los países desarrollados, son los elementos que tienen que ver con el intelecto, el diseño, el I más D, la innovación. ¿Bien? Gran parte de las cuestiones que tienen que ver con factores de trabajo habituales, las manos, la tierra, el trabajo, todo lo que tiene que ver con lo menos sofisticado ya saben dónde van. ¿Bien? Entonces, el valor del conocimiento es algo que hoy es muy importante. ¿Bien? Es más, estamos atendiendo incluso a una relación de las personas con la tecnología. Hemos visto que el siglo XX es el siglo de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Es una explosión el siglo pasado. Y ante esa realidad ha habido un momento muy difícil de interpretar para todos los temas de conocimiento y de lo que podría ser todos los temas asociados a las competencias, a lo que sabemos hacer bien, a aquello que nos diferencia, a aquello que hemos logrado con la experiencia y que obviamente es esa manera de hacer que seguramente entre ustedes, aunque trabajen en lo mismo, no lo hacen igual. ¿Bien? Entonces, ese talento que cada uno tenemos y que obviamente todo el mundo lo desarrolla en lo que llamamos la palabra oficio, oficio es una palabra muy bonita para el conocimiento, hemos estado, como digo, muy expuestos a un panorama tecnológico que ha confundido la gestión del conocimiento con un software, con tecnología. ¿Bien? Entonces, cuando uno dice, la oficina de turismo hace una gestión del conocimiento, dice, sí, tenemos una intranet. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ha habido un paradigma importante de evolución tecnológica en donde la gestión del conocimiento ha empezado a entrar en la cabalidad, que es empezar a hablar ya de los temas que tienen que ver con personas. Por eso hablamos de redes sociales, ¿verdad? Redes sociales, aunque la red social es, desde siempre, ha sido la más importante, la familia. ¿Bien? Es la red social que se ha generado desde siempre. Hay un planteamiento de red social tecnológica o de tecnología para red social que lo que empieza es a poner por delante a las personas antes que a las tecnologías. Lo que hasta hace tiempo, pues, era un poco complicado, ¿no? La gestión del conocimiento o lo que tiene que ver con aprovechar el conocimiento en las organizaciones se ha confundido con los documentos. Y no son los mismos documentos que conocimientos. Más si cabe porque en una organización puede estar todo escrito o pensar que está todo escrito, pero realmente la manera de aplicar lo escrito está aquí. ¿Bien? Entonces, piensen de una manera rotunda, se lo puedo asegurar por la experiencia que tenemos en nuestros proyectos, que muchas veces el conocimiento crítico de una organización no está escrito por muchos protocolos que tengamos. ¿Bien? Porque incluso hay conocimiento que no tenemos conciencia de que lo tenemos. Y hay habilidades que no somos conscientes de que lo tenemos. Y hay conocimientos, además, muy difíciles de codificar. ¿Bien? Es como si yo se montara en bicicleta y le digo a Miguel, te voy a pasar un correo electrónico y si no sabes montar en bicicleta, lo lees y ya está. No, hay cuestiones que surgen con la práctica. Y por mucho que tú le des a alguien un protocolo, una pauta, un instructivo, un procedimiento, no, hay que hacerlo. Y el hay que hacerlo no es una cuestión sencilla. ¿Bien? Porque, sobre todo, la atención, el fenómeno de la atención, la ventanilla, etcétera, tiene un planteamiento no solo de protocolo, también tiene de empatía, de concepto, vamos a decirlo así, de interrelación. Hablan algunos de inteligencia emocional, de muchas cuestiones que ponen en valor el crear un buen ambiente a la hora de hacer un servicio de calidad. ¿Bien? Entonces, ya hemos empezado a ir hacia ese entorno donde las personas ocupan el espacio principal. En muchas empresas, el factor humano ha sido considerado como recurso y no como activo. ¿Bien? Vamos a decirlo así, del trabajo diario, cuando lo que no nos estamos dando cuenta es que atesora el principal factor de futuro de nuestra organización, que es el conocimiento y el talento para proponer ideas, cambios, mejoras, incluso para ver el futuro, entre comillas. No con bola de cristal, pero sí para empezar a entender hacia dónde vamos y qué queremos hacer con esto. La gestión del conocimiento, además, o este concepto, que vamos a entender un poquito más despacio, lo estoy utilizando de manera recurrente, pero más adelante lo vamos a explicar un poquito más en detalle, también ha tenido un plano complicado de lo instrumental. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, como a Jesús o como a otras organizaciones, se les ha ocurrido que los temas de conocimiento son temas de iniciativas y temas de instrumentos. Vamos a crear comunidades, vamos a crear un blog, vamos a crear un wiki, vamos a crear... Y empiezan a hablar de cantidad de conceptos que son instrumentales. Cuando el tema del conocimiento es estratégico, no es instrumental. Por lo tanto, para que algo sea estratégico, recuérdrenlo, tiene que tener modelo de actuación. Hay que saber qué hacer con el conocimiento. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo se actúa con el conocimiento? ¿Cuáles son los retos de las oficinas de turismo para poder cubrirlos con el conocimiento que tenemos o con el conocimiento que existe en el mundo? Porque esa es otra vertiente que veremos más adelante. Pero bueno, ir a lo instrumental muy rápidamente significa, en muchos casos, un caos instrumental, o un caos de iniciativas, o un caos de herramientas. Carlos, te tengo que llamar porque tengo un wiki, un blog, unas comunidades, un concurso de ideas, pero eso no sé qué hacer con ello. Hay organizaciones hasta que me dicen tenemos un torrente abrumador de ideas. ¿Eso es bueno o malo? Un torrente abrumador de ideas. ¿Qué piensan? ¿Están contentos o no? Debería ser que sí, ¿no? Pero el que lo dice utiliza las palabras de una manera consciente. Torrente tiene su abrumador, no puedo con ellas. 500 y pico ideas recibidas en una organización que están en una caja esperando a ver qué hacemos con ellas. ¿Por qué? Porque no hay modelo de gestión. No se han establecido criterios para seleccionarlas, por qué sí, por qué no, por qué unas van, por qué no. Hay que contestar a los que no van, diciéndoles el por qué no. Porque Pablo tiene expectativas a la hora de dar su idea. ¿Por qué es mala? ¿Porque lo digo yo o porque hay unos criterios? ¿Le tengo que comunicar el no? ¿Le tengo que comunicar el sí? ¿Con las que sí hay prioridades? ¿Cuáles van? Hay un modelo de gestión, por eso les digo, no es un tema instrumental, es un tema de modelo, de estrategia y de apuntarle unos retos de negocio, unos retos de organización en este caso. Bueno, este es el paradigma que hemos venido, desgraciadamente venimos todavía en muchas ocasiones, desarrollando desde el punto de vista de la distribución del trabajo en una organización, aunque sea pequeña. A veces que cinco personas, uno no sabe lo que está haciendo el otro o no tiene constancia de cuál es el nivel de avance o logro o de resultados de otras personas. Un trabajo individual, un trabajo parcelado, un trabajo donde la oficina de al lado o la puerta de al lado, siendo de mi departamento, pues, bueno, yo a lo mío, ¿bien? En el conocimiento se puede interpretar como yo te lo he enviado, si no lo has leído es cosa tuya. Hay una serie de condiciones muy de parcelas, ¿no? Entonces, cuando el trabajo se da de esta manera, normalmente la velocidad es baja, porque cada uno asume una parcela de trabajo que siempre se relaciona con las demás, pero no está bien conectada, no está bien comunicada, ¿bien? Hay veces que uno tomando un café se puede encontrar con la típica frase de ah, pero también estás haciendo eso o no me digas que eso me había servido, a buenas horas me lo dices. Bueno, todo esto es normal y habitual. Cuando ese trabajo se da parcelado, se produce esa relación de no conexión, velocidad baja, poscontenidos, poco nivel de exposición. Cuidado, poco nivel de exposición también tiene que ver con nuestra cultura de, vamos a decirlo así, de propiedad del conocimiento. El conocimiento es mío, es mío y es mío. Y me ata a mi puesto de trabajo desde el punto de vista de que me hace más imprescindible. El paradigma nuevo es al contrario totalmente. Cuanto más comparto, más imprescindible me hago. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un activo totalmente distinto a este cacharrito. Este cacharrito, cuanto más se usa, ¿qué le pasa? Más se gasta, más se deprecia. Este se empieza, digamos, a generar un desgaste que le hace inútil en un tiempo. ¿Bien? Tiene una vida útil. El conocimiento es totalmente el contrario. Cuanto más se usa, más se aprecia, más se enriquece. Entonces, una organización que quiere que se aprenda, esas organizaciones que dicen learning organization, las organizaciones que aprenden, son organizaciones que transfieren, comparten mucho, porque en el compartir está el aprendizaje. En ese compartir en el cual encontramos el aprendizaje, el problema es cuando las organizaciones en su ADN no tienen el compartir. ¿Bien? Entonces, al no tener el compartir, se generan compartimentos estancos que a algunos les interesa porque la propiedad del conocimiento les hace ser imprescindibles. ¿Bien? Pero esto nos genera muchos cuellos de botella. Al final tienes que esperar a que venga Marta porque Marta es la que sabe y hasta que no venga, pues nadie puede hacer nada. ¿Bien? Esto pasa muchísimo en organizaciones que tienen esta caracterización. Estamos pasando a esta, cuidado, a esta, despacito, porque no quiere decir que la cultura, el ADN de compartir, sea como un interruptor. Doy allí el botón y ya entonces tenemos ADN de compartir. No es verdad. Las organizaciones, por eso les decía, no es un tema de instrumentos, necesitan políticas, necesitan incentivos, reconocimiento. Si Pablo da una idea, no es igual que alguien que no la dé, porque si Pablo lleva dando ideas durante cinco meses y ve que le tratan de la misma manera que el que no da ninguna idea, pues al final puede cansarse y puede frustrarse y puede considerar que, bueno, que esto es un poco de todos, que esto no es unilateral, que aquí necesita reciprocidad. Bueno, pues las organizaciones en este sentido con la cultura de compartir necesitan crear ambientes, reconocimientos, incentivos, motivaciones, factores actitudinales. En ese sentido, hay un planteamiento para que esto pase y es tratar de generar una colaboración, al menos entre los que somos parte de estas oficinas. Entonces, habría que analizar entre el núcleo de ustedes, que aquí están pues casi 80 personas o más, cuál es el grado de conexión que tienen fuera del contexto de su oficina con el resto de oficinas. Y conexión no significa contar, es colaborar, que es distinto. Colaborar es construir juntos. No es, te digo lo que yo sé, tú me dices lo que tú sabes. No, es construir juntos. Construir juntos. Y muchas veces tenemos mesas de trabajo, tenemos una agenda durante el año donde nos vemos en determinados eventos, pero lo que hacemos es que yo traigo mi presentación y cuando la conté, terminé. Se acabó. Yo llegué, hice mi presentación, que es lo que me tocaba, y ahora me toca sentarme, pero me pongo en modo stand-by. ¿Bien? Y ya lo que me interesa son más cuestiones informales, el almuerzo, poco más. ¿Bien? Entonces, bueno, hay personas que incluso a ese tipo de eventos llegan, hacen su presentación y se marchan. ¿Bien? Entonces, no estamos hablando de lo mismo. No confundan comunicar con colaborar, no confundan, por ejemplo, cumplir con satisfacer. No es lo mismo. ¿Bien? Sobre todo cuando hagan la medición de sus indicadores de sus oficinas. No es lo mismo satisfacer que cumplir. ¿Bien? Piensen que hay veces que forzamos a que salga el verde en el indicador como sea. ¿Bien? Lo que queremos es satisfacer algo. No sabemos si estamos cumpliendo. Pues saben que en el cumplimiento están las dos palabras. Cumplir y mentir. Cumplimiento. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver si efectivamente lo que estamos haciendo es mentirnos a nosotros mismos. En esa cultura de colaboración intraorganizacional se incrementa la velocidad. ¿Por qué se incrementa la velocidad? Porque hay aprendizajes y hay lo que se llaman las sinergias. Hay cuestiones que hacen otros que a mí me sirven y hay cuestiones que hago yo que a otros les sirven. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda si yo puedo desarrollar una actitud mucho más colaborativa donde no solo salgo yo perdiendo porque el que siente mucha propiedad del conocimiento siempre piensa en que él cuenta pero ¿y cuando a él le cuentan? ¿Bien? entonces pensemos libremente en que el conocimiento es algo que tenemos todos los miembros de estas oficinas y que lo que tiene que hacer es fluir tiene que moverse porque el conocimiento es un activo y tiene las dos condiciones activo porque es importante y activo porque porque no se queda quieto porque se mueve porque fluye entonces si el activo no cumple una de sus dos condiciones que es moverse al final lo que creamos son islas vamos a decirlo así de buen saber habrá oficinas que hagan cosas muy bien que el resto no saben y habrá oficinas que tengan un problema y que el resto puede tener una solución pero no se aplica entonces ese marco de interrelación conexión tenemos que valorarlo porque en esto ganamos todos y todas no gana una oficina ganan todas piensen que este nivel de colaboración intraorganizacional les va a favorecer la velocidad aumenta la cantidad de contenidos aumenta la productividad vamos a llamarlo así y obviamente el nivel de exposición aumenta también y esto que significa que a veces dejo de convertirme en una persona que trabaja en una oficina y empiezo a convertirme en un especialista de un tema que la red sabe que yo sé de eso mucho voy a tener un directorio vamos a llamarlo así no me gusta mucho la palabra pero entre comillas de expertos y expertas en determinados asuntos porque aunque todos trabajamos la misma temática tenemos que reconocer que hay personas que tienen una experiencia o una buena práctica más desarrollada en algunos temas ya sea en comercialización entre comillas de productos ya sea en el tema de ambiente en la oficina ya sea en temas que tienen que ver con la calidad con la tecnología con muchos de los factores hay referencias no me digan que ustedes aquí no saben que hay alguna referencia en alguna cosa en alguna oficina está claro siempre lo hay porque cuando hay una red una red de vamos a decirlo así de filiales sucursales oficinas como queramos llamarlo dependiendo del tipo de empresa o de organización en la que estemos siempre hay unas referencias o buenas prácticas en algún sitio esto nos está llevando a una segunda oleada importante y es que cuando uno se da cuenta de lo que sabe también se da cuenta de lo que no sabe bien y no deberíamos ser tan vamos a decirlo así tan vanidosos de pensar que todo lo que sabe todo lo que se sabe en el mundo del turismo lo sabemos nosotros mentira eso no es verdad aunque alguno se empeñe diciendo la frase típica de que me vas a contar tú a mí que yo no sepa bueno pues muchas cosas lo primero porque en algunos temas de turismo seguramente si yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes y les digo cuál es el centro de investigación en temas de turismo de esa temática concreto más prestigioso en el mundo me pueden decir que ni idea ni idea cuáles son las personas que tienen digamos avances en el conocimiento más prestigiosos en el tema de turismo específico el que están tratando seguramente tampoco lo saben a lo mejor de España si lo saben o de Cataluña si lo saben o de Latinoamérica si lo saben pero quizás no saben que el tema del turismo en Birmingham es un tema importantísimo han tenido que cambiar una ciudad llamada Smoke de humo de revolución industrial muy fea a un sitio que casi se parece a Ámsterdam con sus canales y con un atractivo de ciudad muy importante pues la agencia que llaman de Tourism Marketing está haciendo un trabajo increíble a nivel europeo bueno conocerlo es muy fácil porque ya no estamos en la sociedad donde la distancia se mide en kilómetros ¿verdad? entonces es importante que nosotros consideremos este efecto de el externo ¿no? el conocimiento que se produce fuera de la organización porque hasta hace poco muchas organizaciones hacían lo siguiente hablaban de conocer el comportamiento de nuestro cliente de nuestro usuario ya no es conocer el comportamiento a qué hora llega a la oficina normalmente qué es lo que suele preguntar quién suele preguntar el señor o la señora los niños qué papel suelen jugar cuando bueno ya no es eso es conocer lo que sabe aprovechar lo que sabe que es distinto a conocer cómo se comporta por lo tanto le haces partícipe de tus procesos de análisis evaluación desarrollo mejoras le haces partícipe bien te interesan sus conocimientos porque no es despreciable lo que pueden saber muchos entre comillas clientes de nuestras oficinas bien más que conocer cómo se comporta es incorporarle a nuestros procesos obviamente ¿a quiénes podremos incorporar? aquellos que se dejen incorporar y para que se dejen incorporar tendremos algo que ofrecer bien tendremos algo que ofrecer bien nadie nadie va a generar una expectativa de aportación for free y forever bien tiene que ser algo controlado porque necesitamos darle expectativas de retorno también a esas a esas personas bueno en todo caso la velocidad en este caso la determina el entorno ¿por qué? pues porque si nosotros estamos conectados con los usuarios nuestros clientes etcétera ya cosas nuevas que nos digan ideas nuevas que nos planteen son retos que nos ponen encima de la mesa ya eso del plan estratégico de 2015 2020 puede saltar por los aires en cuanto haya una tendencia ciudadana hacia un tema bien que piensen en esto se va a reír porque siempre lo digo que la estrategia no es un documento es un comportamiento el plan es como temporalizamos la estrategia pero la estrategia es una reflexión sobre qué queremos ser dónde queremos estar qué tipo de oficina queremos desarrollar cuál es la propuesta de valor que queremos crear y luego eso tiene un plan que desarrolla una temporalidad pero pensar que la estrategia es un documento es un error si casi cuando la tenemos terminada que hemos tardado unos meses en hacerla damos al print en la impresora y ya cambiaríamos algo si ya lo haríamos cuando damos a imprimir entonces qué pasa que muchas veces las estrategias se vuelven políticamente un ejercicio de corta pega del anterior plan lo que hacemos es ver el anterior e intentar reajustar el nuevo y darles unas pautas de cinco años en esta vida que vivimos hoy tan compleja y cierta dinámica cinco años yo empezaría a dudar de lo que pongo a partir del segundo entonces en ese sentido la cantidad de conocimientos es mucho más alta porque tenemos al agente externo interactuando y obviamente el nivel de exposición ya no es con mis compañeros yo ya no aquí estoy siendo una persona que se exponga ante el resto de las oficinas me estoy exponiendo hacia mis clientes y mis usuarios porque como los estoy incorporando al hacer los partícipes yo también me juego el vamos a decirlo así la cara la imagen de la oficina también me la juego con mis clientes a los que les incorporo y empiezo a poder tener muchísimo más escaparate en la sociedad no solamente el escaparate de mi oficina que está en una calle determinada pero tener un escaparate más incluso virtual ¿no? del que tenemos bueno fíjense un paradigma que también se rompe hoy en día para que sepan en temas de gestión del conocimiento la producción de información y conocimiento es increíble en este momento cuando estemos hablando pues se estarán produciendo artículos vídeos de conferencias en el mundo que se estarán haciendo en congresos internacionales sobre el turismo se estarán desarrollando nuevas tecnologías que le afectan al sector turístico estarán pasando mil cosas realmente nosotros nos movemos por un paradigma importante que cualquier marciano que cayera en este mundo le tendríamos que explicar esto porque si no seguramente no llegaría el evento aquí hasta la hora que es porque el concepto tiempo no lo tendría ¿bien? de repente sale algo como esto ¿no? youtube todo el mundo lo conoce no hemos puesto otra para que no sea tan desconocido para algunas personas youtube casi todo el mundo todo el mundo lo conoce y estamos viendo que con youtube en un minuto se suben 24 horas de contenido ¿bien? quiere decir que la velocidad de producción de contenidos en la red es muy superior al tiempo de planeta tierra desde el punto de vista de su evolución y de su exponencial producción obviamente en youtube hay de todo hay un vídeo de un payaso que hace malabares hay vídeos de gente que va no sé perros saltarines de todo ¿bien? vamos a quitarle y descremarlo eso y vamos a dejar que un 5% nos pueda interesar vídeos que se dan pues sobre conferencias sobre destinos turísticos vídeos que la gente pues puede incluso contar un trabajo de investigación incluso pueden dejarlo en el 3% lo que quieran pero al fin y al cabo estamos hablando de que hay 72 o 40 días por día nuestro ¿no? entonces la gestión del conocimiento con este ritmo y este nivel de aceleración o nos organizamos o uno a uno no lo podemos hacer ¿bien? por eso el fenómeno colaborativo es importante porque colaborativamente si podemos seguirle el ritmo pero individualmente no le vamos a poder seguir el ritmo y cuando digo individualmente me puedo referir incluso a oficina por oficina no le vamos a poder seguir el ritmo nosotros tenemos que crear no quiero decir estructuras organigramas no queremos crear estructuras en nuestras oficinas que nos permitan por temáticas y por asuntos específicos lanzarle al resto de las oficinas el estado del arte de la cuestión es decir ¿dónde estamos? ¿qué se sabe? ¿qué se está manejando? ¿dónde estamos en tecnología? ¿dónde estamos en atención al público? ¿dónde estamos en determinados métodos? ¿en determinadas herramientas? ¿cuál es el estado del arte? que es lo que cuando uno hace una tesis le dice el director el estado del arte bueno pues necesitamos organizarnos y yo les puedo decir que en la red que son con lo tupida que es y con la cantidad de personas que tienen si se organizan el ritmo lo pueden seguir perfectamente si no están organizados lo que va a pasar es que va a haber islas de conocimiento oficinas ciertamente organizadas o un poco organizadas con otras esperando a ver qué pasa ¿bien? entonces en ese sentido este paradigma se rompe realmente ese incremento de complejidad al que estamos asistiendo hoy en día se nos se nos dispara porque como obviamente la información es exponencial ya han visto que supera la velocidad de nuestro tiempo planeta tierra y las opciones que aparecen para poder hacer cosas son también exponenciales hoy entiendo que todo el tema turístico no tiene nada que ver hace 20 años ¿bien? las opciones que hay hoy pues se multiplican por n de las que había y eso va a pasar con los siguientes 20 o sea que esto no va a parar así pero lo que sí que pasa es el tema del tiempo tenemos mucha más información muchas más opciones cada vez menos tiempo ¿bien? entonces ¿qué me dicen a mí los directivos cuando yo quiero tener el mensaje del valor del conocimiento? dice no tenemos tiempo yo no tengo tiempo piensan que este tema del conocimiento o esto que les estoy diciendo de crear estructuras para compartir desarrollar un trabajo colaborativo se creen que es algo que hay que hacer a las 5 de la tarde cuando ya ha terminado o si tengo tiempo lo hago o no es algo que está inherente a los procesos tenemos que ser lo suficientemente listos y listas para que en los procesos que desarrollamos habitualmente haya momentos y trazas que le permitan al resto poder aprovechar conocimientos que están sucediendo en la red de oficinas es un reto complicado ¿bien? pero no por complicado es imposible ¿bien? entonces pensemos en que esa variable de tiempo nos está apretando a todos pero yo diría que no es un problema es una condición diferencia en el concepto ¿bien? una condición es algo que es ¿bien? un problema es algo que circunstancialmente pasa y es que esto ya no es circunstancial no tengo tiempo pero no voy a tener ni este año ni el año que viene o sea no es algo que se pueda manejar desde el punto de vista de que este año sí este año no ¿de acuerdo? hay un autor este señor ya desde hace mucho tiempo Dracker tiene un una visión muy importante de lo que es la revolución innovadora el trabajador del conocimiento ya hace 40 50 años este señor está hablando del knowledge worker del trabajador del conocimiento del trabajador actual del trabajador que se mueve por alicientes de vamos a decirlo así de desarrollo profesional de desarrollo de competencias dicen las organizaciones como las conocemos hoy y que ahora tienen 120 años difícilmente sobrevivirán los próximos 25 ¿bien? ¿sí? hay organizaciones que pensamos que tienen los pies de acero y cuidado no son tan así ¿bien? cuando uno hablaba de Kodak pues pensaba pues es de una ciudad los Oscars los famosos la alfombra ¿bien? pues miren a ver ¿de acuerdo? Telefónica ha tenido que volverse Movistar porque el negocio que tenía relacionado con vamos a decirlo así las cabinas telefónicas el teléfono fijo de casa ese ya si vivieran de eso ya no vivirían ¿bien? bueno yo puedo decir que hasta las universidades siguiendo el estándar de itinerarios formativos actuales tienen fecha de caducidad hay alumnos que no quieren entre comillas comerse un itinerario formativo que tiene X asignaturas porque quiere una asignatura de biología dos de matemáticas quiere tres de económicas quiere hacer un itinerario menú o es que no estamos acostumbrando a nuestros clientes y a nuestros usuarios en muchos sitios a que puedan seleccionar sus menús bueno pues ¿por qué tenemos que comernos un menú entero? bueno no yo solo quiero el primer plato y quiero de esto otra cosa pero eso claro genera una ruptura del paradigma de cómo se ha venido haciendo el negocio universitario ¿bien? incluso en las facultades todo es disciplinario la facultad de derecho la facultad de económicas pero los problemas y las situaciones a las que nos enfrentamos día a día no son disciplinarios son multidisciplinarios ¿bien? entonces a veces por el hecho de que una persona sea diplomada en turismo eso no quiere decir que tenga todo el conocimiento para manejar bien el turismo porque en el turismo aparecen temas ambientales muchas veces ¿verdad? y yo a lo mejor no tengo ni idea ¿bien? entonces pensemos que la realidad es muy multidisciplinar pero nos enseñan a pensar disciplinariamente ¿más cuestiones? este es el Standard & Poor's 500 es como el top de las empresas mundiales ¿bien? entonces ahí tienen desde el año 1928 vamos a decirlo así el tiempo medio que duran las empresas el tiempo medio que duran las empresas ¿bien? estamos hablando de empresas que siempre han estado cerca de 100 años y aquí fíjense en ese Standard & Poor's las empresas ¿cuánto están durando? pues puede ser que haya empresas que vayan a estar en el top mundial que hoy en día no existen y que en 2030 lo vayan a estar quiere decir que esto de de que las organizaciones fuertes grandes seguirán existiendo de por sí siempre pues cuidado cuidado entonces nosotros tenemos una variable muy interesante y es que el turismo se reinventa mucho porque su esencia y su ADN es muy como biológico va avanzando como un ser vivo y va evolucionando buscando nuevas maneras de entender una necesidad ¿cuál es la necesidad que cubre el turismo? ¿cuál es la necesidad que cubre el turismo? no me digan que no alguna ¿sí no? ¿alguna? ¿cuál? venga venga ya una necesidad que cubra el turismo desconectar bueno desconexión bueno desconexión otra el ocio satisfacción ¿perdón? ligoteo entretenimiento es tan multi vamos a decirlo así variable que estamos en un tema pero muy interesante y muy rico ¿bien? muy interesante y muy rico y que puede tomar tantas derivadas como interpretaciones de necesidad la queramos entonces tienen entre sus manos uno de los sectores con más vamos a decirlo así posibilidades por lo tanto si tienen entre sus manos uno de los sectores con más posibilidades lo único que le falta es poner el talento en marcha pero la guerra no es uno a uno ¿bien? piénsenlo esto no es uno a uno entonces la economía del conocimiento o la economía basada en el conocimiento que es lo que vivimos hoy en día y lo llamamos economía y no sociedad ¿por qué? ¿por qué piensan que lo llamamos economía y no sociedad del conocimiento? ¿por qué? cambia una palabra economía por sociedad ¿por qué? ¿por qué puede ser? ¿alguien? ¿porque genera? porque está atada a todo lo que son las propuestas de negocio y las propuestas de valor y que genera rentabilidades y que genera beneficios la sociedad de la información surgió por un tema importante y es que era una sociedad de la información basada en el acceso a información ¿dónde surgió? en el acceso a internet la universalización del acceso a internet social a la información luego nos dimos cuenta de que por acumular en mi mesa muchos documentos eso no era lo mismo que saber mucho ¿bien? porque desgraciadamente me los tenía que leer ¿bien? entonces la sociedad del conocimiento en la que evoluciona de la sociedad de la información para decir oye lo importante no es el documento es el conocimiento ¿bien? y la economía del conocimiento evoluciona de la sociedad del conocimiento porque ya no es una cuestión de saber es de aportar valor podemos tener unos genios en nuestras oficinas de turismo que pasan de todo y no nos aportan valor entonces bueno fíjense otro tema importante y es como les decía el paradigma estructural ese paradigma estructural decía que el tamaño y el presupuesto era lo que hacía que las organizaciones tuvieran potencia de cara al futuro eso se ha roto ¿bien? la siguiente cuestión es los mercados maduros y las situaciones digamos de entornos de trabajo maduros sectores maduros no tienen mucho que hacer en esto de la gestión del conocimiento porque ya está todo inventado ¿bien? eso que es café el café es producto nuevo ¿no? esto es de ahora no café milenario ¿verdad? entonces con el café nosotros nos encontramos lo siguiente nosotros los granos de café necesarios para hacer una taza de café tienen un valor de entre 1 y 2 centimos de euro los granos cuando nosotros vamos a la plantación y mira estos son los granos que hacen falta para hacer un café 1 o 2 centimos si ya les ponemos un proceso industrial ya los empacamos y los ponemos en un brick ya tienen esos granos tienen un valor de 5 a 25 centimos porque hay un proceso industrial por medio si nosotros los pasamos a un entorno de una cafetería ¿bien? ya nosotros los granos para hacer esa taza de café tienen un camarero tienen un local ya nos cuesta entre 0,75 una universidad ¿bien? 1,50 en algún sitio céntrico de una ciudad o incluso casi 2 ¿bien? ¿por qué nosotros pagamos 2,80 euros en un Starbucks por un café? ¿por el café? ¿por el café? me dirán ustedes si están pagando por un café será por el café ¿sí? ¿seguro? ¿por la marca? ¿por el wifi? ¿por qué mola? ¿por la tendencia? ¿por la imagen? ¿por el sofá? porque me gusta que me vean en la mesa que está en la ventana ¿bien? porque sentándome ahí me siento más intelectual en vez de leer el diario deportivo leo el 5 días bueno son cosas que realmente lo que nos hacen es pensar que en un sitio como este nosotros estamos vendiendo eso eso es lo que vendemos no café ¿bien? por lo tanto no es verdad que un sector maduro no pueda reinventarse reinventarse y nosotros aquí estamos viendo la reinvención pura y dura ¿bien? en economía del conocimiento porque tan económico es que te cobran un euro y pico más que un café normal en otro sitio ¿bien? además tú lo pagas y a gusto ¿bien? entonces desde este punto de vista es mentira que podamos decir que esos sectores maduros no tienen futuro o no tienen capacidad de aprovechar el conocimiento tanto es así verdad Néstor que los valores de mercado de Starbucks que puede ser una de estas empresas son varias veces los que algunas empresas de automoción que todos conocemos como Foro General Motors ¿cómo puede ser que una empresa que hace coches tenga menor valor de mercado pero varias veces que una empresa que vende café y magdalenas? imposible pues sí porque hay un intangible básico hay unos intangibles básicos que solo se revelan en el marco de ese ámbito de conocimiento ¿bien? hay que estrujarse la cabeza para poder sacarlos no son fáciles obviamente lo fácil es poner una cafetería al uso lo difícil es dar el paso de vamos a decirlo así aportación de valor el paso de economía de conocimiento ¿bien? ¿de acuerdo? y la verdad es que nosotros esto es que no pensamos y solo actuamos no es verdad ¿bien? la mayoría de las oficinas y como ustedes la mayoría de los departamentos que Jesús desarrolla en el ámbito del centro de estudios asociados a compartir etcétera todos tenemos muchos mecanismos para identificar intercambiar y difundir el conocimiento muchos el boletín de la organización la intranet el portal del empleado las reuniones semanales tenemos mil cosas montadas lo que pasa que no las tenemos conectadas y no las tenemos en versión futuro las tenemos en versión lo que está pasando y piensen cuando hacemos un análisis trimestral de los resultados lo importante no es decir lo que hemos hecho lo importante es aprender de lo que ha pasado y eso no lo hacemos no sacamos aprendizajes controlamos resultados no sacamos aprendizajes y la economía del conocimiento es una economía de aprender de aprender de aprender de sacar conclusiones de cuestionar de preguntar de ver qué está pasando en otro sitio ¿bien? entonces seguramente ya lo estamos haciendo pero se trata de sacar un mayor provecho ¿bien? enriqueciendo la colaboración concentrando los esfuerzos en temas clave que las oficinas hoy en día tienen y desarrollando condiciones adecuadas para poder aprender yo les digo no es lo mismo que ustedes tengan reuniones de trabajo ¿bien? que trabajar en reunión ¿bien? entonces piénsenlo porque es algo que deberían reflexionar ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una reunión? ¿qué es lo que no pasa? entonces nosotros tenemos como el cubo de Rubik muchas cosas pero nosotros necesitamos conectarlas a retos y necesidades ¿qué es lo que tenemos que hacer luego tras el almuerzo? de todos los que estamos aquí necesitamos sacar unos retos y unas necesidades sobre las cuales apuntar el futuro de lo que vamos a tratar de pensar y reflexionar es como con este puntero nosotros tenemos que ponerle ahí y decir ahí le vamos a apuntar al punto de la I ¿bien? ¿cuál es el punto de la I en las oficinas de turismo? ¿dónde está el punto clave? ¿bien? ¿dónde está aquel tema sobre el que tenemos que poner nuestro talento colaborativo a trabajar? y hay muchos temas ya los hemos identificado un poco preliminarmente para que podamos tener una base de partida pero ustedes podrán decir luego todos los que quieran adicionales pero bueno ya hay temas porque obviamente yo no soy experto en turismo Néstor tampoco pero haciendo una búsqueda en dos días ya somos capaces de sacar lo que llaman los topics clave sobre los temas de turismo o sea algunos de los aspectos más importantes ¿bien? entonces necesitamos conectarlas a retos y necesidades y tratar de apropiarlas ¿qué significa apropiar los retos? apropiar los retos no es que tengamos un plan estratégico que digan señores les voy a enviar el plan estratégico por correo electrónico cuando lo lean ya saben a trabajar no porque como una estrategia es un comportamiento no un documento necesita crear en la gente compromiso necesita convencer necesita arrastrar voluntades y eso significa apropiar apropiar los retos es que nos los creamos y los sintamos como nuestros no como que nos los están imponiendo si nos los imponen ya no son nuestros si no son nuestros no los siento si no los siento no me aprieta en el cerebro ¿bien? ¿de acuerdo? necesitamos pues alinear las cosas pasar de ese enfoque de las caras con muchas cosas montadas a poner los esfuerzos en común todos juntos ¿bien? entonces nosotros tenemos un marco de actuación no voy a extenderme nada en esto donde hay una serie de procesos que hacen que la gestión del conocimiento se pueda desarrollar solamente les voy a comentar por encima cuatro grandes cosas que tienen que saber en gestión del conocimiento en sus oficinas tiene que pasar algo alrededor del fenómeno conectar ustedes tienen que sentir más conexión pero no conexión de comunicación conexión de intercambio de conocimiento conexión de compartir esa es la que nos interesa conectar a las oficinas para que estén aprovechando unas lo que otras ya saben ¿bien? la segunda es ordenar que la pregunta ¿qué sabemos de este tema? sea rápida de contestar pero no en mi oficina en el conjunto de los que somos para eso tenemos que tener bien ordenado el conocimiento bien ordenado saber quién sabe de qué dónde están los documentos dónde están las prácticas dónde están los formatos las metodologías necesitamos tener claro el orden de la casa si no voy a buscar cucharas en un cajón donde creo que hay cucharas y de repente no hay cucharas hay servilletas entonces hay un lío ¿bien? la siguiente cuestión es socializar eso están viendo como las manecillas que están puestas ahí en aquel lado socializar ¿qué significa esto? que muchas veces el conocimiento fluye más si no lo tratamos de documentar y lo tratamos de contar porque uno de los problemas que tenemos es ¿me puedes contar esto que hacéis en vuestra oficina? te paso un informe si yo no quiero leer yo quiero saber y nos metemos en el típico problema de fichas de buenas prácticas documentos de lecciones aprendidas que no vamos a tratar de hacerlo mucho más liviano porque el conocimiento como digo tiene que fluir no tiene que hacer repositorio tiene que fluir ¿bien? lo importante no es guardarlo es usarlo y luego desarrollar ¿qué significa desarrollar? que no nos tenemos que convencer con lo que sabemos hoy tenemos que avanzar tenemos que innovar aportar ideas nuevas como digo el turismo es una realidad muy camaleónica y tenemos que aprovecharla y sacarle el rendimiento a las ideas todos seguros tienen alguna idea importante que aportar pero cuidado las ideas importantes que aportar no hay que ponerlas como os decía en un cajón o un concurso no hay que ponerlas en lo que llamamos el espíritu emprendedor ¿y saben lo que significa el espíritu emprendedor? pues pasar de las ideas a los hechos porque nuestras organizaciones están llenas de creativos y de entusiastas pero nos faltan muchos emprendedores ¿bien? las máquinas de café están llenas de creativos y entusiastas pero nos faltan los que luego eso que se ha dicho en el café se pongan en marcha nos falta espíritu emprendedor ¿bien? que muchas veces desde la administración pública le decimos a la sociedad emprende empréndelo móntalo pero luego y nosotros ¿bien? entonces hay que aplicarse ese cuento del emprendimiento luego aquí hay una serie de elementos que ya hablaremos un poquito más en detalle más tarde pero que para que sepan que lo que tendría que pasar con el conocimiento en sus oficinas es conectar ordenar socializar y desarrollar esas cuatro cosas son los que nos van a dar la medida de cómo estamos esto al final es un reloj que nos permite que el intercambio según va sucediendo nos va permitiendo mejoras y las mejoras llegan a un momento que no se aguantan no se aguantan y se traducen en innovaciones innovaciones es hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo las mejoras es hacer cosas mejor de lo que veníamos haciendo pero en lo mismo que veníamos haciendo ¿bien? entonces nos demos cuenta que las oficinas puede ser que en tres años estén metidas en fregaos que a día de hoy no están metidas ¿bien? y eso nos tendríamos que empezar a pensar que eso es así bueno no me voy a meter en mucho más asunto conceptual ahora lo que hemos preparado Néstor va a tomar la palabra es nos hemos estudiado un poquito el tema del turismo durante unos cuantos días y hemos empezado a verle la cara a estos asuntos nosotros trabajamos con la energía nuclear con los combustibles con ayuntamientos con la cooperación española trabajamos con todos los asuntos la biotecnología la aeronáutica cantidad de asuntos a nosotros lo que nos interesa es ver de las bases del conocimiento cómo se amoldan a lo que ustedes hacen bueno pues hemos preparado esto ¿para qué? pues para que la gestión del conocimiento les suene más familiar a partir de ahora ¿bien? entonces Néstor cuando quieras te tengo que dejar esto para que te puedan ¿cómo van? ¿bien? ¿algún algún piso se está moviendo ya? ¿alguno está mareado? ¿ah? sabe demasiado claro, claro que sí claro que sí y digamos que nosotros lo que intentamos saber en poquito tiempo de lo que vosotros sois expertos lo hicimos para darle un poco de contexto a este discurso que es un marco de reflexión que no es optativo hoy en día hoy en día las organizaciones que no innovan o los sistemas que no innovan simplemente van a ser sustituidos o reemplazados por otro hay un economista muy famoso que solamente fue rescatado cuando se empezó a hablar de la economía del conocimiento que es Schumpeter al que hoy en día se le dice el padre de la innovación moderna porque él decía que realmente había cambios había ruptura económica gracias a los cambios tecnológicos y eso lo llamó un fenómeno de destrucción creativa un fenómeno de destrucción creativa que establece que cuando algo cambia en la estructura de cómo comprendemos las cosas y cómo podemos hacer las cosas la economía y la sociedad se transforma hay oficios que se destruyen y hay oficios nuevos que aparecen hay industrias que se destruyen a cambio de industrias nuevas que desaparecen yo he estado viendo este recuerdo conmemorativo a los 10 años del proyecto Compartim cuando este proyecto empezó esto era ciencia ficción este cacharrito este cacharrito hace 5 años o hace 3 estas impresoras valían lo que no está escrito hoy en día es un commodity hoy en día tú vas a un sitio a sacar una fotocopia y puedes ir con un modelo 3D para que te impriman esto por unos pocos euros esto que está aquí tan simple es un evento un ejemplo brutal de lo que supone la destrucción creativa hay oficios que están apareciendo hay diseñadores 3D hoy en día hay diseñadores de realidad virtual hay pilotos de drones porque hay nuevas aplicaciones que nos permiten a nosotros generar nuevos negocios los videos promocionales de las ciudades o los videos promocionales de estructuras complejas que antes requerían un montón de dinero porque tenían que ser con helicópteros y pilotos y horas hoy en día una persona con un drone que no cuesta mil euros con las capacidades suficientes es capaz de hacer un video promocional para poder explotar y mostrar la riqueza y el potencial de una localidad eso no existía el año pasado eso no existía hace dos años entonces estamos realmente en una economía donde el cambio o los retos que imponen las transformaciones tecnológicas nos dicen o te adecuas o corres o mueres no hay otra no hay otra y en el turismo si hacemos la abstracción de lo que realmente lo importante son los intangibles bueno estamos viendo que son las las sensaciones y las emociones lo que realmente va a marcar la diferencia y eso se llama es la experiencia del usuario la experiencia del turista cuando va a un destino la experiencia integral no solamente de las bondades que ofrece el destino sino del enriquecimiento personal de las interacciones que genera de los servicios que recibe cuando está en ese destino y eso ¿por qué? ¿por qué piensan ustedes que los intangibles las sensaciones los gustos las percepciones es algo que está hoy en día tan tan de cuidarse ¿por qué puede ser eso? ¿por qué hoy estamos comprando móviles que cuestan un dinero tan importante cuando realmente las funcionalidades que aprovechamos no llegan al 10% o al 20% ¿por qué hoy nos compramos un coche? cuando ustedes van a comprar un coche ¿por qué se lo compran? ¿por el número de airbags? ¿por el rendimiento de combustible por cada 100 litros? ¿por los kilómetros? ¿por qué se lo compran? depende de la persona ¿ah? ¿por qué te lo compras tú? yo cada día de compras son emocionales en el sector ¿perdón? la mayoría de compras son emocionales en el sector bien claro cada uno es un mundo es cierto pero hay una curva una curva el famoso pareto el 80-20 de pronto tú eres una persona bastante fina a la hora de gestionar tus criterios de compra pero el 80% lo compra ¿por qué? porque le gusta porque le gusta es que si no fuese así ¿no han visto las propagandas de coche? los anuncios de coche ya no hablan de las prestaciones en absoluto hablan de cosas que estimulen el lado derecho del cerebro hoy compramos por el lado derecho del cerebro compramos por lo que nos mueve de aquí no por el excel que usamos revisando las características técnicas comparando las cosas de la misma gama unas con otras compramos por el lado derecho del cerebro es lo que nos mueve hoy es lo que nos mueve hoy y lo primero que estudiamos fue bueno saber que es turismo y nos fuimos a la RAE y la RAE dice que el turismo es una actividad o hecho de viajar por placer no solamente una realidad de la economía actual por definición el turismo es una actividad que estimula el lado derecho del cerebro es una actividad en esencia de placer y ese placer así como de Starbucks son sensaciones emociones y experiencias el placer a la hora de hacer turismo busca es excitar busca es satisfacer gustos emociones y experiencias todo lado derecho del cerebro todo lado derecho del cerebro yo no sé si hay personas que planifican su vida siguiendo un itinerario lógico de los destinos que van a visitar orden oye cuando yo tenga tantos años voy a visitar esto porque quiero cumplir esta etapa luego me voy a ir para acá este año me toca esto voy a ir en orden voy a ir poniendo los pines con un criterio lógico y ordenado no en función de tus circunstancias vitales de la necesidad que tú tengas en ese momento tú eliges un destino u otro placer sensaciones emociones y gusto hay poca lógica alrededor de la elección de un destino hay mucha emoción poca racionalización y una frase que a mí me gustó mucho en uno de los artículos que estuvimos revisando es que la necesidad de sentir placer de satisfacer la espiritualidad personal motiva el interés de visitar los lugares donde creen se encontrarán la forma de satisfacer esas necesidades de nuevo un proceso totalmente emocional un proceso totalmente del lado derecho del cerebro un proceso total y absoluto de conocimiento intangible esta persona que está aquí es uno de los ingenieros que participó en un proyecto quizá podríamos llamarle el abuelo del ipad que fue el newton fue una una palm no sé si recuerdan algunos de ustedes el concepto palm que sacó apple hace unos 20 años más o menos fue un proyecto que requirió una inversión importante de dinero estimaron unas ventas de un millón de euros en la primera ola de fabricación no llegaron a las 10 mil unidades perdón un millón de unidades de venta no llegaron a las 10 mil unidades de venta claro la reflexión que le hace es que el problema de esa oferta de valor en ese momento era que no atendía una necesidad real era una apuesta de valor o era una invención o era un artilugio que era atemporal no atemporal al momento tecnológico solamente sino atemporal al marco de necesidades y deseos que estuviesen atendidos en ese momento y el dice mira yo aprendí tres cosas yo aprendí que para poder generar valor hay que focalizarse en aquellas cosas aquellos deseos o aquellas necesidades necesidades deseos necesidades que no están siendo lo suficientemente atendidas y él las cataloga en tres primero adquirir conocimiento y experiencia somos una especie curiosa los seres humanos queremos saber más queremos experimentar queremos probar cosas queremos ampliar nuestras fronteras entonces un aporte de valor para mí es algún producto algún servicio que me permita ser más complejo que me permita saber más que me permita crecer ahí tengo un foco de atención a una necesidad el segundo somos criaturas gregarias nos gusta ir en manada nos gusta pertenecer nos gusta sentirnos parte de algo entonces otro segundo elemento que podemos atender es esa sensación de pertenecer de conectarnos de ser parte de algo no sé si la foto de Starbucks está volviendo en ese momento en este momento a la mente cuando estamos sentados en Starbucks a que pertenecemos cuando queremos que nos vean en la silla que está sentada en la ventana cuando estamos leyéndonos la prensa estamos formando parte de algo estamos esperando estar en una onda estar conectados con una sensación con un colectivo eso es una apuesta de valor más allá del grano de café como nos lo comentaba Carlos estamos siendo parte de algo estamos generando vínculos con algo y segundo obviamente vivir y tercero perdón obviamente vivir mejor tener bienes y servicios que nos permitan vivir mejor que bien o que servicio aportan las oficinas para incrementar la experiencia de viaje para incrementar la experiencia del turista para facilitarle la vida al turista que llega a nuestro destino de influencia que conocimiento y experiencia le ofrecemos a que pertenece cuando entra a nuestra oficina como estamos satisfaciendo este tipo de necesidades porque así vamos a poder en esta economía donde el valor reside en el conocimiento donde el lado derecho del cerebro conduce nuestros criterios o impulsos a la hora de consumir un bien o servicio es lo que nos va a permitir captar atención es lo que nos va a permitir recall de nuestros clientes es lo que nos va a permitir decir oye voy a ir a las oficinas de turismo aportar estas tres cuestiones la pregunta que hizo Carlos hace cinco minutos no era no estaba descontextualizada era un poco poner en valor o anticipar la reflexión que acabamos de ver sobre la realidad de la experiencia del turista ¿qué necesidad se cubre cuando se viaja? múltiples necesidades culturales o destinos culturales perdón quiero buscar una necesidad de conocimiento cuando viajo a un sitio que me aporta una riqueza cultural arquitectónica teatral lo que quiera que sea quiero enriquecerme como individuo quiero ser más complejo quiero saber más si me voy al solo a la playa ¿qué quiero hacer? descansar desconectar bañarme en la playa adorarme al sol si me voy a la naturaleza hacer senderismo hacer ciclismo hacer kayak ¿qué quiero hacer? adrenalina emoción algo fuerte intenso contacto con la naturaleza todos son procesos o atributos intangibles de conocimiento de experiencia del lado derecho del cerebro cada destino cada tipo de destino cubre necesidades vinculadas a las que estaban hablando Kim Yamashita en la lámina anterior y una cosa que nos llamó la atención también fue el patrón de comportamiento a la hora de escoger y de operar cuando nos vamos a un destino primero se activa la necesidad ¿qué quiero? conocimiento emoción diversión descanso relax primero se activa la necesidad se determina el objeto de placer se escoge el destino y es luego luego cuando escogemos los medios necesarios solamente luego de haber identificado cuál es la necesidad lado derecho del cerebro es cuando empezamos a ver hoteles tour operadores planes costos solamente después de haber escogido primero la necesidad que vamos a atender entonces me pregunto yo hablamos de conectar de ordenar de desarrollar y de socializar ¿conocemos las necesidades o las tendencias de necesidades que tienen nuestros potenciales turistas? ¿conocemos la oferta de valor que tienen todas las localidades en las cuales estamos presentes para conectarlas con esas necesidades? ¿conocemos la posibilidad de generar una oferta de valor compartida? ¿conocemos la posibilidad de generar un servicio de atención y servicio que enriquezca la experiencia para el usuario? yo ese me pregunto y esto lo saco yo la verdad que soy un turista bastante desordenado pero mi cuñada yo no sé si ella trabaja para TripAdvisor o o es que tiene alguna meta personal de tener de ser la champion en TripAdvisor o no sé qué pasa pero cuando salimos de viajes familiares es increíble lo mucho que ella conoce de los sitios a donde vamos es increíble es increíble sin salir de su casa conoce toda la oferta gastronómica conoce todas las actividades cuáles son gratuitas cuáles no de las gratuitas si son en fin de semana cuáles tienen pase gratuito por ser fin de semana como vamos con mis hijas sabe qué actividades puedo hacer yo con mis hijas o cuáles actividades podemos hacer todos con familia en las cuales también puedan ir mis suegros o sea tiene un conocimiento tan profundo antes de pisar el aeropuerto o antes de pisar la estación de tren que yo me quedo abismado yo le digo chica tú deberías trabajar en una oficina de turismo virtual claro entonces estamos ante una necesidad ante una situación ante un contexto donde ya no hay consumidor de turismo hay prosumidores de turismo hay consumidores profesionales porque gracias a la interacción que tiene por los medios de socialización por los estadios y espacios de intercambio de conocimiento con otros turistas con otras agencias con otras oficinas una persona desde su casa en una nueva realidad de economía de sociedad de conocimiento es capaz de tomar un montón de decisiones con las piezas de información que tiene es impresionante es impresionante todo funciona como un ecosistema como un ecosistema donde nuestros clientes donde los turistas forman parte activa no solamente en el consumo de información y de conocimiento sino como proporcionadores de conocimiento no sé si han leído el año pasado hubo una revolución porque muchos restaurantes en Estados Unidos estaban en contra de un portal que se llama Yelp porque les estaba haciendo trizas les estaba machacando claro recuerdan la lámina donde la relación extraorganización el nivel de exposición hoy me pueden machacar mi oferta que es local puede ser machacada desde cualquier parte del mundo porque hoy hay un criterio de selección y un criterio de consumo que es las opiniones de otros y tenemos acceso a ello tenemos acceso a ello estamos convirtiéndonos en elementos o en fuentes de expertiz o en fuentes de conocimiento como parte del sistema de turismo sin estar formalmente declarados como parte del sistema de turismo sino como consumidores del turismo por eso yo que somos prosumidores del turismo somos consumidores que estamos de alguna manera vinculados al sistema y eso es un proceso exclusivo de conocimiento no tiene nada que ver con la estructura no tiene nada que ver con los recursos es un proceso exclusivo de conocimiento por eso hay que buscar nuevas maneras de aportar valor y las maneras de aportar valor si tenemos necesidades o deseos no atendidos significa bueno como puedo ser yo ya que un valor es el conocimiento para aportar experiencias y saber hacer en Starbucks no solamente te dan café y te ponen un buen sofá y te ponen una wifi y te ponen un sitio elegante también te hacen partícipe del proceso de elaboración del café que fíjense pagamos más y tenemos que servirnos y tenemos que configurarnos nuestro café y tenemos que hacer una fila y esperar a que nos lo sirva no nos lo llevan pero hay un concepto de valor en esa fila y es que mientras estoy en la fila o mientras estoy seleccionando mi bebida yo sé oye que este café es de este sitio que tiene estas propiedades entonces me formo formo parte también de un sistema de conocimiento porque estoy aprendiendo y estoy participando del proceso de conocimiento del café soy un barista junior del café vale y eso nos mola y eso nos mola porque dices oye sé del café claro tenemos una necesidad de ampliar experiencias segundo obviamente hay que crear una mejor experiencia un mejor producto o servicio de nuevo pongo el ejemplo de esto o sea hoy tenemos a nuestra disposición un cacharro una máquina que antes no teníamos que si llevamos un diseño nos hace nos materializa una visión que teníamos fíjense lo potente que es esto algo que está en 2D o en 3D en nuestro ordenador que no deja de ser una expresión digital yo hoy porque tengo nuevos productos o servicios puedo hacer real yo no un proceso industrial ni un proceso ingenieril ni un proceso de diseño complejo en una gran factoría no no yo puedo si tengo competencias para diseñar y si tengo acceso a un sitio donde yo voy llevo mi diseño y me lo imprimen por 10 euros o 20 euros yo puedo generar esto yo puedo materializar mi idea hoy también eso se presenta en el tema del turismo o sea que nuevos productos o servicios con las nuevas tecnologías que tenemos podemos aportar para que el turista que interactúa con nosotros sea capaz de crear una nueva experiencia de valor para su interacción con la oficina y tercero el fenómeno de las relaciones enriquecedoras que aporto yo desde mi producto desde mi servicio al cliente para ofrecerle una experiencia colectiva para ofrecerle una experiencia gregaria una experiencia social una experiencia de intereses compartidos Toyota vende el coche eléctrico y la gente se siente que está contribuyendo al medio ambiente eso es una relación enriquecedora formo parte de un colectivo que a través del consumo de un producto estoy perteneciendo a alguien que se preocupa por el medio ambiente Starbucks dedica un céntimo de cada una de sus ventas a obras benéficas entonces estoy perteneciendo también a un colectivo que cuando consume un producto está mejorando el mundo en las temáticas cualesquiera que sea que en ese momento esté promocionando Starbucks o forma parte de la red de comercio justo oye el café que es aquí es un poquito más caro porque yo quiero aportar un poquito más a los productores entonces eso también me enaltece y me hace sentir que estoy contribuyendo y pertenezco a un colectivo que contribuye entonces hay que ver en nuestro servicio de atención en los productos que ofrecemos en las oficinas como podemos tocar estos tres palitos para que la gente sepa más para que tenga una mejor experiencia y para que pertenezca a algo porque son necesidades humanas y como lo que estamos atendiendo son las el lado derecho del cerebro las emociones y las sensaciones esto es lo que genera cliente esto es lo que genera el que revisita esto es lo que genera el que recomienda esto es lo que genera el que por esa recomendación pues el destino y la estrategia de turismo de la región crezca suba se mantenga modifique lo que quiera que sea entonces si resumimos es enriquecer la experiencia de usuario ¿cómo? con valor y si decimos que el valor de esta economía está en el conocimiento no nos queda otra que buscar la continua reinvención buscar la continua mejora la continua renovación de nuestra oferta ¿tenemos que ser más creativos? sí ¿tenemos que rompernos y estrujarnos la cabeza? desde luego pero por mucho que nos estrujemos la cabeza si no hay conocimiento no hay ese amalgama que te permite a ti pensar para crear para poder cambiar el estatus quo para poder mejorar el estatus quo uno tiene que saber no puedes innovar sin conocimiento no puedes imaginar o idear algo con una proyección de aplicación si no estás plenamente consciente del estado del arte de la situación actual ¿cuáles son las tendencias de turismo? ¿cuál es el instituto que está investigando? ¿quién es la referencia en la explotación de este determinado tipo de destino? ¿cuáles son las características que ofrece con detalle cada una de las regiones que tenemos? ¿qué es lo que está buscando la persona hoy en día cuando sale de viaje? está buscando ¿se ha desplazado el consumo hacia temas de shopping? ¿hacia temas de verde? ¿hacia temas de relax? ¿hacia temas de ecología? o sea ¿cuál es la tendencia? y cómo nosotros desde nuestro conocimiento podemos reinventarnos hay muchas definiciones en la literatura Jesús decía que los puristas los que se dedican a efectivamente mantener la pureza de los conceptos dominan obviamente la definición para saber que no nos despistamos lo que pasa es que hay muchas nosotros les vamos a ofrecer una humilde aproximación que integra lo que está escrito y lo que pasa de verdad lo que pasa de verdad es que tenemos retos lo que pasa de verdad es que las cosas cambian y lo que pasa de verdad es que o nos movemos o nos morimos entonces hay que organizar hay que canalizar y desarrollar lo que sabemos no para saber más sino para mejorar lo que hacemos esta definición que tiene que ver con la gestión del conocimiento pone en un contexto de aplicación pragmática lo que la literatura recoge si no organizamos si no canalizamos que se conecte que fluya que interactuemos que se mueva entre una oficina y otra entre un colega y otro entre una persona que sabe mucho y otra que tiene esa necesidad de conocimiento si no lo canalizamos si no lo desarrollamos o sea desarrollar no es saber siempre de lo mismo sino saber de más cosas porque nos enfrentamos a un mundo muy dinámico no vamos a poder mejorar lo que hacemos y eso significa en esta economía ¿qué cosa? ¿qué significa no mejorar lo que se hace? morir morir significa que no va a entrar nadie por la puerta de las oficinas es así de crudo es así es así hay que buscar hay que tratar de atraer a mi cuñada a la oficina desde luego oye yo a veces voy a las oficinas porque que se yo tienen una gymkana con unos sellos para el recorrido de los sitios más icónicos de las ciudades y eso con los niños como yo viajo siempre con niños es algo oye que está guay porque entonces me permite conocer y tiene un un punto de información que si yo le doy al app me muestra una pequeña historia del sitio entonces claro hay algo de valor allí ¿no? hay algo de valor allí mi cuñada no entra mi cuñada no entra no 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 mira esto es lo que vamos a hacer pero ya va pero un momentito no no pero es que no mira en TripAdvisor dijeron que los 10 destinos antes de morirse que hay que ver en esta ciudad son estos y ya está y en Yelp el que tiene 4 tenedores por la calidad precio valor y donde está mi papá es este restaurante y el hotel que vamos a ir es este ¿siente placer? muchísimo muchísimo yo diría yo diría que hasta más de lo que sería políticamente decir o sea es increíble la experiencia de placer que siente al tener el control total de la experiencia ¿siente placer por tener control no por la experiencia de estar viajando? bueno pero de nuevo es una es una es una manera de sacarle según como ella lo ve el jugo al destino ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué puede hacer eso? ¿por qué puede hacer eso? es empezar a preparar el viaje antes y ir al destino pero todo está prefigurado ajá porque no estamos en los canales que ella donde ella busca si apareciéramos en TripAdvisor entonces vendría a la oficina bueno si actuáramos con TripAdvisor o con los canales o con los canales ¿cómo? como hay opiniones pues ellos nos van a sorriar ¿qué más? ¿por allá? ¿por aquí? ahí quiero ir yo ahí quiero ir yo ah perdón el perdón gracias gracias no volía decir que justamente esta persona es la que entra a la oficina te ve con unos papers además te ve documentada y te enseña aquello y te pregunta sobre yo y res más pero de vegadas pasan una porque se sabe mucho más que tú y lo veas bien ¿qué nivel de preparación tenemos para ese tipo de cliente? bien excelente ¿tú querías decir algo? aunque la gente viene muy preparada porque básicamente todo el mundo viene bastante preparada en las oficinas de turismo no sé entran y quieren saber aquellas cosas extras las pequeñas cosas que no salen en TripAdvisor aquellos restaurantes particulares del pueblo estos tipos de cosas necesitas extras perfecto entonces hay un elemento de conocimiento específico de mucho valor donde está el sofá el wifi de nuestro Starbucks si hacemos el símil ¿no? hola gracias yo creo que quizás uno de los elementos del futuro para las oficinas será dar la información en el momento y preciso para aquella persona es decir al menú es decir ella quiere esto 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 y yo lo saco directamente y se lo imprime se lo doy impreso es decir quiere un poco de esto un poco de esto y esto y le doy esto porque no vamos a poder hacer en edición un material tan preciso para lo que quiere esta persona entonces lo vamos a sacar en el momento que puede ser un poco de esto de esto y del segundo plato no quiero entonces esto hecho a medida para cada una de las personas que entra en la oficina va a ser la información que le podemos dar que es lo que decía esta persona del pequeño restaurante que eso lo sé yo el ejemplo la amenaza que tienen las universidades también el concepto itinerario el concepto paquete el concepto café para todos siguiendo con el tema del café a lo mejor es un cambio en el modelo de operación y el modelo de permítame usar la palabra de negocio de las oficinas pero de nuevo es un proceso y es una reflexión de conocimiento estamos ante un proceso y una reflexión estrictamente de conocimiento no estamos hablando de tener más oficinas de contratar más infraestructura no estamos hablando de conciliar nuevos patrones de comportamiento de los turistas para adecuar nuestra oferta de valor ante un turista con necesidades cada vez más complejas con cantidad de acceso a la información más compleja más abierta más extensa y con multiplicidad de canales multiplicidad de canales por ahí alguien levantó la mano por allí hablo como usuaria porque no estoy detrás de un mostrador pero a lo mejor el tema es que hay un exceso de conocimiento en las redes en internet en ese famoso internet y justamente yo si voy a una oficina de turismo es primero porque de tanta información me diga alguien que me dé confianza de que aquello que estoy comprando que quiero realizar sea realmente algo o sea el tema es un asesoramiento o la confianza que me genera una persona ni un listado ni una página web yo creo que es la clave o el futuro digamos si queremos que las oficinas persistan o sobrevivan en el tiempo esa aportación es preciosa porque fijaros el elemento de valor que surge ahora mi producto y mi servicio tiene que ver con la confianza tiene que ver con la confianza tiene que ver con el conocimiento profundo y el asesoramiento es una cosa de nuevo insisto exclusivamente de conocimiento bueno yo quería comentar una cosa también porque claro yo también pienso que hay un problema también de modelo porque el modelo ahora mismo de oficina de turismo en muchos casos es público y tenemos una serie de restricciones que a la hora yo por ejemplo como usuario puedo ver comentarios de fulanito de tal o quien sea sobre un restaurante y puedo opinar libremente sin ningún tipo de problema si desde una oficina hoy en día se opina una cosa te puedes encontrar con todos los restauradores de aquel municipio quejándose de por qué favoreces uno en lugar de otro y esto también es una barrera tenemos muchas virtudes y cosas que nosotros podemos proporcionar al usuario pero hay otras que también juegan en nuestra contra bien recuerdo replico una cosa también le puedes preguntar al usuario de decir de todos los restaurantes que hay usted va con niños mira pues de niños y a todo esto lo descarta allí le pueden ayudar usted quiere ir a mediodía o quiere no sé qué quiere mediterráneo tal fíjate esto luego existe también la picaresca pero quiero decir que de por sí cuando el usuario mira en cualquier pues portal de viajes o lo que sea pues a ver también también están los típicos trolls o las típicas personas ahí que se meten y son el primo o la prima del restaurador o del hotel el director o quien sea pero muchas veces saben que esos filtros que hay en las oficinas al menos en el modelo tradicional que hay de oficinas aquí en este país en otros no pues nosotros no podemos jugar esa carta de decir el que mejor lo hace es el que mejor valoración tiene pero fíjate que estás comentando condiciones de sistema ¿vale? antes Carlos nos compartía que problemas son cosas circunstancias que tienen un foco de atención y una posible solución y las condiciones son elementos per se con los cuales tenemos que navegar como decía un profesor mío de matemáticas en la universidad yo sé cuando un estudiante es bueno y cuando es malo cuando es malo le echa la culpa a los datos no, no, mira los datos son los que son la culpa la tiene el modelo el que aplicaste entonces no son el tema de las condiciones sino cómo navegar y quiero también insistir en el hecho de que eso que tú dices es estrictamente cierto hay una condición de no restricción basado en el principio de la sociedad de la información y del conocimiento que se supone democratizar extender el acceso a la información donde yo como usuario no tengo ningún tipo de restricción política ningún tipo de restricción procedimental ni me debo a ningún órgano de gobierno y por lo tanto mi código de respuesta es exclusivamente basado en mi criterio o sea si el restaurador no le gusta mi opinión no va a tener otra que aceptarla porque no tiene manera de reclamarme a mi nada de acuerdo y eso también es una condición o sea estamos compitiendo en el mismo mercado con reglas distintas estamos compitiendo en un por un servicio con alguien que aplica un código de reglas y con otros alguien que aplican otros códigos de reglas y eso también es una condición hay otra pregunta por allí y ya luego voy a continuar con este argumento ella si yo era una reflexión un par de cosas la primera en relación a tu cuñada que yo debo ser su amiga porque realmente tengo 45 años pero mis viajes se organizan siempre a través de la red no por tanto por el control sino por la satisfacción de preparar el viaje de ver los retos las experiencias que voy a hacer dentro de unos días cuando elijo un destino he pasado por 10 o sea que me paso casi todo el año viajando virtualmente lo que me da mucho conocimiento del propio destino como de los demás que estoy viendo entonces voy llego al destino y puntualmente visito las oficinas de información por algo muy muy concreto pero muchas veces ya no las visito porque la información que tengo durante muchos meses acumulada es muy grande pero la reflexión es si yo con 45 años mi modelo de viajar es este mis hijos las oficinas de turismo yo creo que bueno saben que existen porque trabajo pero mamá vamos a hacer esto 13 y 11 años y me muestran los viajes por internet podemos ir a este hotel diferentes además destinos para niños sin niños para perros tienen información de todos los canales si hoy ya existe dentro de 25 años el panorama que comentabas allá estarán las oficinas de información tal como funcionan hoy creo es una opinión personal que no no sé cuál será el nuevo modelo no sé qué necesidad habrá porque estos niños hoy ya van súper informados dentro de 25 años estará mucho más creo segmentada toda la información más pura no sé cuál es nuestro destino en este caso ¿qué haremos cuando seamos mayores? si estuvieras en un máster de economía aplicada al turismo estarías dando una clase magistral de la interpretación de la destrucción creativa en vuestro sector es así es así yo siempre que puedo lo comparto porque para mí fue un shock esta anécdota que os voy a contar yo tengo una hija de 15 años y hace dos o tres apenas tuvimos una discusión en casa porque ella no fue un día porque estaba mala y la amiguita va y le lleva el cuaderno para tomar los apuntes y ella me dice yo le pregunto oye mira pero ¿por qué no le sacas copia? y ella se puede ir a casa pronto la podemos llevar a casa pronto pero papá es que me voy a tardar mucho sacándole copia pero ¿cómo te vas a tardar mucho? si eso son dos minutos no papá no me da tiempo entonces claro empezamos una discusión que se empezó a calorar y yo no sabía qué me estaba diciendo ella y ella no entendía mi reacción pero no, no, no ¿qué te pido que lo copies? que le saques una fotocopia y me dijo ¿y eso qué es? yo sentí que había envejecido pero yo decía oye me cayeron la pila de años encima o sea ¿y eso qué es? me pregunta ella ¿y eso qué es? una fotocopia una fotocopia ¿y eso qué es? Jesús yo no soy del sector pero no me queda más remedio que meterme porque me apasiona me apasiona el tema y a lo mejor me meteré la pata porque no tengo ni la preparación que habéis hecho vosotros ni el conocimiento y la experiencia pero hablando le comentaba aquí a Carlos que ahora la compañera que ha hablado digo justo es eso conectado con la destrucción creativa hay sectores que la administración pública funcionamos con respiración asistida en circunstancias normales si no tuviéramos detrás la inercia y el ADN burocrático ya hubiéramos desaparecido somos una especie de de momia que está ahí porque tenemos muchos recursos pero en circunstancias normales el mundo va por otro lado y ha pasado en muchos sectores en este concretamente la edad marca a las personas de una edad pues sí que estamos acostumbrados vamos al centro de la ciudad el referente es la oficina de turismo que nos informa bien pero las generaciones que están viniendo y mucha gente que ya es muy experto como tu cuñada ¿no? ¿qué valor añadido aporta? efectivamente si hacemos personalizamos como los dependientes de Deca, Alonso y una persona muy experta te puedo decir sí pero para que para un colectivo cada vez menor si unimos esto que haría el mantenimiento de la oficina para los que van con valor añadido y unimos la destrucción creativa yo digo efectivamente si hacemos este estado del arte benchmarking pues ahora hay aplicaciones que están haciendo grandes empresas he leído por ahí el big data los teléfonos de los turistas etcétera ¿por qué no? lideráis yo soy una línea que lanzo que seguro que está súper estudiada liderar desde la gente que tiene conocimiento un cambio de modelo de negocio ¿qué quiere decir eso? que somos expertos no tanto ya quizás en aconsejar al público presencial sino hacer líneas para que los que están en nuestro territorio con hostelería con turismo sepan cuáles son las palancas para atraer y aquellas personas entonces ¿qué quiere decir? convertirnos en consultores en asesores en el territorio de aquellas personas que tienen interés y que acude a gente quizás cambiar un poco son una discusión apasionante que podría haber múltiples posibilidades como esta que podrían reforzar quizás no en el modelo clásico de atención presencial pero sí en mejorar la visibilidad la presencia la musculación de los operadores a los que queremos reforzar etcétera o sea que habría yo diría no está perdido el tema la tendencia es complicada pero tenemos posibilidad de remodificar el negocio con ese modelo que ya se ha probado de éxito en muchos otros sectores aquí efectivamente también en fin es que si no fuese así todavía estuviésemos comprando cassettes o CDs o CDs yo quiero hacer una aportación simplemente adelante sé que vamos directamente a una sociedad en que todos se basan la tecnología te vas de viaje yo soy la primera que usa aplicaciones mapas descargas de energía todo pero llega un momento en el que la sociedad creo que además tan individualista que está llevando a cabo esta sociedad necesita el contacto humano y el factor humano y creo que es donde ahí las oficinas de turismo tenemos que jugárnosla de todas el factor humano creo voy a repetir el gesto de Carlos ¿no? ves empiezan a aparecer retos específicos de cambio transformación del modelo de negocio factor humano generar confianza palabras clave palabras clave que nos diferencian de esquemas emergentes que no podemos controlar contra los cuales tenemos que competir es así es así perfecto y eso me permite a mi la entrada perfecta para esto hay que alinear tres cosas la visión estratégica el sentido de la estrategia del turismo como región como generalidad como como país o sea que queremos explotar que queremos transformar que queremos aportar como queremos impactar en el desarrollo de la actividad con el desarrollo de la actividad turística cuál es nuestra visión estratégica cuáles son los números por detrás las intenciones por detrás los retos por detrás del rol y de la función las cosas que están por detrás de la actividad del turismo y del desarrollo del turismo qué hay por allí qué hay por allí esto es nodal para qué tenemos que entender a nuestro sujeto tenemos que entender al turista tenemos que entender su comportamiento tenemos que entender qué busca qué quiere qué siente qué le apasiona cuál es su su mapa de empatía alrededor de de abrazar la experiencia del turismo y eso cómo se conecta con la oferta que le podemos aportar e indudablemente tú lo acabas de decir ahora cuál va a ser la influencia de la tecnología cómo nos vamos nosotros a transformar dado que ahora vamos a estar no contaminados sino condicionados ya lo estamos ya estamos condicionados por un patrón de consumo y de interacción virtual de interacción instantánea yo el viernes pasado le estaba el viernes pasado no, este martes fue en la que di las clases en sitios estaba con con unos alumnos recién grabados en un programa de prácticas que están también teniendo a su vez un programa de formación y yo les decía mira, el problema es que esto que está aquí ha transformado muchas industrias y entre ellas lo de la fotografía coda quiebra por la fotografía digital pero, permíteme es que estos cacharros también son una especie en peligro de extinción por esto porque ahora no estamos consumiendo la calidad de la foto ¿qué estamos consumiendo ahora? la inmediatez de compartirla la inmediatez de compartirla entonces, claro son elementos gracias que cambian ya perfecto ¿aló? ¿sí? muy bien perfecto sí, sí vale, vale ya voy ya voy para casa ya lo sabes ya lo sabes se puede compartir cuando llegas a un sitio y lo puedes hacer en la red el mismo día te tomo una foto y mi mujer te conoce en cinco segundos perfecto pero bueno son esos cambios que tenemos que hay un término en inglés que se llama embrace o sea lidiar con ellos llegaron para quedarse y nos aportan retos de transformación y de reinvención aprender a convivir con ellos no nos queda otro y hacer nuestro huevo ahí está ahí está hay que buscar sinergias un tema de ofertas complementarias hay que buscar espacios de interacción hay que aprovechar la inteligencia del colectivo convivir hacernos un hueco diferenciarnos aportar valor confianza como elemento clave ¿eh? porque si no nos va a pasar como esto yo recuerdo y con esto termino que cuando yo pasé a la ESO mi madre coincidió con un curso de doctorado que tuvo que hacer fuera y claro yo me voy a vivir con mis abuelos entonces ella hace todo para que coincida su viaje con mi cambio de curso escolar mi cambio de colegio toda aquella historia y mi abuela me dice el primer día de clase lo mejor que te ha podido pasar a ti es venirte a estudiar a la ESO el bachillerato allí en Venezuela aquí en mi casa conmigo y eso mira lo que te tengo la enciclopedia británica con la que estudiaron tus tíos aquí vamos los trabajos bueno cuidado con los trabajos que vas a hacer tú claro la suma del conocimiento humano estaba en 29 volúmenes de 28.150 páginas 44 millones de palabras de texto la suma del conocimiento humano yo decía no había nada en el mundo que no estuviera allí y era verdad y era verdad porque en ese paradigma de tiempo de planeta tierra todavía la información se producía había poca información había poca velocidad entonces con una actualización de todos los años del facsímil no sé si eran 29 volúmenes el volumen 30 y 31 ya tenía lo que había pasado en ese año y a lo mejor era verdad oye y yo hice mis trabajos consultándolo y fenomenal eso se compraba a crédito yo no sé si aquí eso se compraba a crédito eso se compraba a crédito eso valía como un coche ¿vale? eso valía como un coche la luz la luz la luz y estaba y estaba puesta casi que en el comedor para que la visita viera hombre es que aquí esta gente vamos es de letras vamos que esta gente se preocupa y luego pasa esto 2007 ¿se acuerdan de la encarta? cuando la revolución del multimedia y tal y tu comprabas un par de DVDs por no sé 400 euros y la suma del conocimiento humano se convertía en dos DVDs ¿vale? y obviamente con una tasa de actualización mucho más rápido porque ya no tienes este formato antiguo hoy en día si ustedes quieren comprar en Ebay simplemente por efectos de coleccionista en carta ustedes con 0,99 dólares la pueden comprar algo que valía como un coche y que se compraba a plazo y que se exponía en la sala en el sitio noble de la casa hoy vale 0,99 ¿por qué? por esto y esto lo rellenamos entre todos y esto lo rellenamos entre todos y es gratis podrá ser más o menos fiable podrá ser más o menos preciso pero hoy es la referencia sin duda sin duda un chico de la ESO usará seguro algo de la Wikipedia para estudiar al menos para aprenderse de los tipos de hongos y los tipos de plantas que hay seguro que lo utiliza y vale 0 y vale 0 se transformó el modelo de negocio del acceso a la información ¿cómo vamos a transformar el modelo de negocio de acceso a la oferta de turismo? ¿cómo vamos a transformar el modelo de negocio de enriquecer la experiencia del usuario? este modelo era de uno a muchos la carga de la responsabilidad y la competencia y la competencia de aportar conocimiento era de uno a muchos aquí no aquí es de todos aquí informamos orientamos como oficina pero aquí tenemos que conectar tenemos que integrar tenemos que transformar el modelo de negocio aquí hubo hay una destrucción creativa sin duda seremos seremos consciente de ellos no seremos consciente de ellos estará pasando no estará pasando aún pero es inevitable es inevitable aprender a conocer sobre los clientes actuales y futuros tu hijo cómo va a consumir turismo aprender a alinear con los problemas internos del destino y conocer bondades información de calidad confianza aprovechar incorporar medios de interacción ágiles nuevas tecnologías convivir coexistir no perder el conocimiento adquirido en la práctica por los trabajadores directivos o personal implicado preservar el conocimiento que todos y cada uno vamos dejando de nuestras batallas por las oficinas intercambiarlo enriquecerlo y por supuesto esta cosa que ocurre aquí y es bueno tenemos un capital relacional con todas las personas con las que interactuamos de la administración de nuestros clientes de nuestros proveedores habituales de la zona entonces eso hay que conectarlo e integrarlo para ofrecer una aportación sinergética ¿vale? de valor en cuanto a conocimiento se refiere un fenómeno de polinización cruzada ¿vale? contaminarnos positivamente mutuamente con las cosas que están ocurriendo dentro de cada oficina entre las oficinas y con nuestros actores del sector posicionarnos en la nube evitar estar compitiendo con o en escenarios donde o no podemos competir o no es nuestro sitio para competir sino realmente generar un valor diferencial pasar de la creatividad a la innovación con conocimiento siempre con el hilo de la colaboración como elemento de generación de oportunidades para producir valor ¿bien? ¿tiempo? ¿bien? ¿preguntas? ¿preguntas? nos encontramos en la administración pública entonces las frases con las que me quedo de que somos un poco momias no morimos porque somos muy grandes y yo creo y también creo que es la sensación de todo el mundo de que no corremos de que huimos de que nos vamos yendo para diferentes sitios y que el talento que hay no puede emerger porque este valor añadido esta innovación no 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 se deja no se deja fluir no tenemos no tenemos la o sea no tenemos sí que tenemos las capacidades sí que tenemos la actitud sí que tenemos las aptitudes pero no tenemos el marco o esas condiciones esa condición que es es imposible o sea es imposible digo que es imposible luchar porque es la estructura social que tenemos yo sí adelante Jesús tú la tomías las condiciones cuando hablabas me interrogaba porque en la fuerza antes de empezar estábamos hablando de eso yo le decía a Carlos hace 10 años hubiera matado esas palabras porque que no salga de aquí luego Miquel lo cortas por estar en organigrama es decir no es que la estructura del programa no estaba en organigrama y nos peleábamos por vamos a hacer una unidad de innovación de gestión del conocimiento que recoja el conocimiento y nadie nos hacía caso porque éramos asilvestrados no estábamos había un catedrático de la UPEF de la Politécnica de la Pompeo muy mayor mérito ya que decía ustedes la parte operativa la hacen muy bien pero necesitan conectar con la parte estratégica y durante ese tiempo estuvimos acomplejados porque íbamos a llamar al secretario general el secretario general pasaba de nosotros porque debía de pasar quizás entonces con el tiempo pasamos el disgusto y bueno quizás es que tengamos que quedarnos así y renunciamos a estar en organigrama y seguimos haciendo aportando valor de forma salteada silvestrada pirata pero al final nos hemos dado cuenta que en esa estructura en la que estamos el valor de estar en el organigrama quizás ya no sea el valor porque todo es más rápido todo es más flexible y el organigrama se crea y dura lo que dura y da el valor que dura quizás el acercamiento sea más flexible más inteligente con estructuras diferentes que sí que aporten valor y es un poco yo creo que la propuesta que Pablo con buen ojo ha traído aquí yo no la voy a explicar como podría ser porque cada organización tiene que buscarse su camino pero yo creo que los ingredientes están ahí pero quizás sí que hay posibilidad de alargarle la vida al enfermo es un enfermo yo lo he escrito muchas veces es un enfermo lo que pasa que quizás podemos alargarle la vida y hacer valor para el ciudadano con el conocimiento que tiene la gente que tiene la gente en su sitio yo cada vez me sorprendo cuando vamos a los sitios y gente a pesar de lo que está cayendo con una edad pero que conserva el entusiasmo conserva la motivación tiene el conocimiento y estaría dispuesto poniendo tiempo para que mejorara el servicio que en definitiva es para alargar la vida que quizás en esta generación en la que estamos es la obligación que tengamos que hacer y hay metodologías como para hacerlo si me permites a mí yo tenía dos láminas que explican no explican que pretenden sensibilizar sobre hacerlo o no hacerlo porque obviamente las condiciones estructurales condicionan condicionan pero la no conciencia del riesgo entumece ¿vale? porque no eres consciente y una cosa es que seas consciente y no lo puedes hacer porque tienes condición y otra cosa es que no seas consciente y pasas de eso y es un poco la metáfora de correr o huir y esto que van esto que hemos nosotros sintetizado acá es quizás las es el argumento que hay que defender o que hay o del cual hay que estar atento o consciente del por qué no nos queda otra que correr fíjense hemos dicho estamos ante un reto de economía del conocimiento donde las cosas pasan muy rápido mucha información complejidad poco tiempo de respuesta nuevos actores nuevos patrones de consumo lado derecho del cerebro o sea ahí vivimos ahí de ahí no nos podemos escapar aunque haya agua en Marte todavía no nos podemos ir para allá o sea estamos aquí y y ese es lo que hay entonces en ese escenario si yo tengo conocimiento innovador estoy en la punta porque claro aquí la gente está haciendo lo mismo de siempre ¿vale? si están haciendo lo mismo de siempre y pero me mantengo un poquito ahí un poquito más adelante soy el líder del servicio que ofrezco si ambos estamos en la misma estamos ahí peleando a igualdad de condiciones si me quedo rezagado empiezo a quedarme en riesgo de morir ¿de acuerdo? porque claro esto no lo controlo yo tú la estructura administración pública controlas esto esto no tú no le puedes decir a TripAdvisor oiga mira no ponga no abra un canal para que la gente no opine de los restaurantes porque yo como administración no lo puedo hacer vale 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 pero que me cuenta bien pero yo sigo esto no lo controlas eso lo controla el sector el mercado la tecnología los cambios aquí por ejemplo igual que TripAdvisor tienes Airbnb y Airbnb el gobierno ha intentado estructurar bueno legislarlo ya vale y ha ido en contra de la tendencia mundial y ha dicho bueno pues voy a poner unas reglas que yo creo que son convenientes pero fíjate Airbnb Uber también está con un montón de 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 problemas legales en muchos países pero pero empiezan a aparecer como setas posiblemente como estructura como gobierno pueda darle golpe a dos enanos pero pero y si empiezan a salir más enanos vas a estar como en el en el juego ese que empiezan a salir cada vez más rápido y llega un momento en que en que no en que no tienes manos para darle entonces sale y la única manera la única manera es convencer a la gente que estar aquí oye en una zona de confort versus déjame déjame avanzar acá estar en una zona de confort nos mantiene letargado o sea mientras vamos bien mientras podemos darle masazos a los enanos decimos bueno ya hemos podido con Airbnb ya no nos molestan a los hoteles venga masazo a Uber ya no nos molesta pero y si sale eh eh hay una que se llama que no es Airbnb se me olvidó el nombre bueno otra parecida Airbnb con un pequeño matiz basado en la experiencia de Airbnb ya el recoveco legal se lo salta porque esas nuevas estructuras que han pasado son más ágiles ¿no? y pueden reaccionar y han aprendido te lo ponen sobre la mesa tú como institución como administración pública como estructura país como Europa no tienes capacidad para hacerlo es inevitable que eso ocurra entonces entras en zona de pánico estás desesperado ya ahí es muy tarde pero que pasa si nos mantenemos oye y que pasa si vale reconozco a Airbnb y reconozco a TripAdvisor como un como un competidor de ahí no me preocupo por darle masazo sino como genero yo confianza como genero yo eh integración y espacios de contacto como cambio yo la calidad del servicio que yo doy claro pero es que eso cuesta un eso dándole darle idea a la cabeza eh pensar requiere mucha energía y y estar ahí cuestionándose el status quo no solamente requiere energía sino que requiere humildad también hoy hoy requiere venir a Barcelona hoy requiere venir a Barcelona ¿vale? no para nosotros nosotros encantados para todos vosotros ¿vale? espera que viene una pregunta pero hay que llevarlo un micrófono ahí de tarde yo celebro que avui es faci aquesta jornada de fet jo el primer any que vaig anar en una jornada d'oficines de turisme va ser l'any 2002 i aquell any ja entre els professionals de les oficines de turisme ja reclamàvem que volíem treballar amb xarxa que a part de trobar-nos un cop l'any volíem intercanviar informació volíem intercanviar dubtes problemes problemàtiques que teníem a nivell d'oficina i que no hi havia manera doncs de de solventar-ho i de fet com que a nivell institucional no no hi havia manera que es pogués es pogués solucionar a nivell professional vam crear una associació de professionals del turisme de l'administració local l'any 2004 es va crear i amb major o menor fortuna fa 11 anys vosaltres esteu parlant d'aquest projecte fa 10 anys doncs nosaltres fa 11 anys ja vam assimilar que si no ens trobàvem si no intercanviàvem informació si no estàvem en contacte els uns amb els altres totes les oficines de turisme de Catalunya no no podíem avançar i celebro que ara a nivell institucional per fi puguem començar a avançar a nivell de poder treballar de forma col·laborativa i conjunta que a l'APTALC ja ho fem i que seria necessari que tots ho integréssim dintre el que són les oficines de turisme de Catalunya perquè portem dos o tres anys que realment hi ha oficines estan tancant hi ha professionals que han marxat perquè ja no continuen treballant en temes del sector turístic en l'administració i val la pena que els que siguem mantinguem avancem i millorem molt gràcies a gràcies a a a només gràcies a aportar una cuestión que me deixa un poc no preocupado però sí con la inquietud de tener que comentar algo jo estic dando el curso de gestión del conocimiento en el INAP durante los últimos nueve años lo estamos dando ya de manera bastante insistente en los últimos tres ya con dos ediciones todos los años incluso participación en el primer máster de directivos que se ha abierto en el INAP bueno pues el primer módulo yo lo llamo el muro de las lamentaciones no se puede aquí con el marco legal que tenemos no nos dejan la verdad es que así dime tú que hacemos esto es módulo 1 el foro bien la respuesta no es luchar contra el sistema la respuesta es crear iniciativas que sean irrechazables por alguien y tú piensa quién es ese alguien tienes que pensar quién es ese alguien irrechazables ¿cómo sería una iniciativa irrechazable? caracterízala y llévala donde tienes que llevarla ya verás como alguien si es irrechazable no la va a rechazar tradúcele en costes ingresos plazos imagen satisfacción servicios productos tradúcele en ocho temas de un abanico de posibilidades la gente no es tonta la gente se apunta lo que pasa que es muy difícil dar los primeros pasos en una bicicleta cuando uno no sabe cómo es la bicicleta hay algunos que se suben a la bicicleta cuando cuando la bicicleta ya anda ¿verdad? Jesús eso se le puede venir a la cabeza muchas cosas porque Jesús no tenía un proyecto de comunidades vamos a decirlo así de respaldo directivo estratégico tenía un proyecto de comunidades siguiendo la expresión a Silvestrado que ha ido ganándose su espacio ¿bien? eso por un lado y contestando un poco a la asociación y todo lo que la asociación trata de complementar o de aportar sí colaborar sí intercambiar sí pero no te olvides cinco palabras que tienen que estar en el discurso de la asociación y de las oficinas y de la dirección general a la que las oficinas tengan que estar adscritas cinco estrategia para colaborar modelo para colaborar organización procesos para colaborar estructuras para colaborar para colaborar y competencias para colaborar porque para colaborar hay que saber colaborar también hay que aprender a colaborar bien entonces tenemos cinco y de ahí todo métricas para luego decir que efectivamente tengo cosas irrenunciables bien pero piense estrategia modelo organización procesos competencias y todo lo que tiene que ver con ese marco vamos a decir de métricas herramientas etcétera eso tiene que estar porque si no nos vamos a meter en un entorno de colaboración que va a ser más un plató de colaboradores como los que hay ahora en televisión todos queriendo decir algo pero sin un orden ni una meta ni un reto ni el punto de la I bien el punto de la I lo tenemos que sacar entre todos y yo creo que estamos en el momento para ello por lo menos hoy es el Pablo permíteme el kick off el arranque la primera sesión de poner esto en negro sobre blanco bien así que nada más yo creo que hasta aquí podemos llegar en esta verdad Pablo por eso la definición muy pragmática organizar lo que se sabe para mejorar lo que se hace la organización estrategia modelo procesos lo que se hace impactos métricas beneficios no hay otra no hay otra grupos de expertos para hablar no grupos de expertos para identificar una acción que se traduzca en imagen euros ahorros eficiencia calidad servicio sí pero tiene que estar alineado con el propósito estratégico que tenga al nivel que tenga Pablo gracias